hola bienvenido a otro vídeo en este canal vida saludable el canal número uno de américa latina compartiendo los mejores vídeos tutoriales esta fruta es lo mejor que existe elimina la anemia en 48 horas previene cáncer y hace magia para eliminar la diabetes el estilo de vida acelerado que miles de personas tienen hoy día falta de ejercicios y consumir alimentos poco saludables y comidas chatarra están produciendo que gran parte de la población padezca de diferentes enfermedades tales como diabetes presión arterial alta diferentes tipos de cánceres y un sinfín de males al organismo por lo que es imprescindible optar por remedios naturales y ejercitarnos para mantener una salud más óptima y una vida duradera hoy te voy a presentar una fruta que elimina diferentes tipos de enfermedades y regula la diabetes esta fruta al tener propiedades termogénicas y muy pocas calorías es ideal para adelgazar es rica en tiramina y aminoácido que activa la hormona glucagón estimulando al organismo a utilizar las glucosas y grasas reservadas en el organismo como una fuente de energía la pita haya la puedes consumir naturalmente o si lo prefieres en ensaladas procesada como jugos mermelada o hechos dulces también es excelente para preparar yogures tartas pasteles jugos y deliciosos helados sin embargo es importante que sepas que existen tres tipos de pita haya la roja la amarilla y la blanca la pita haya roja posee el colorido tanto en el interior como en el exterior por otro lado la amarilla sólo contiene ese color por fuera y es blanca por dentro y la blanca contiene la cáscara de color rosa pastel y en su interior es blanco es rica en vitaminas minerales y oligosacáridos es por eso que es muy efectiva para controlar el colesterol malo y al mismo tiempo retrasa el envejecimiento y nivela el alto contenido de azúcar en la sangre los componentes más importantes que posee son el omega 3 magnesio y calcio al contener alto contenido de antioxidantes y vitamina c es lo mejor como complemento en la medicina natural también combate los radicales libres y protege las células del daño provocado por éstas esta fruta posee alto contenido en fibra por lo que se convierte en un buen aliado a la hora de bajar de peso por otro lado posee bajo contenido de calorías lo que permite que sea fácil de ingerirla y no se convierta en un problema asimismo al consumirla da la sensación de llenura y te vas a sentir satisfecho por mucho más tiempo y por si fuera poco disminuye drásticamente las probabilidades de contraer diabetes tipo 2 y cáncer al poseer un alto contenido de oligosacáridos por otro lado neutraliza cualesquiera bacterias tóxicas que pueden penetrar en el organismo a continuación te presento varios remedios naturales que puedes preparar con esta excelente fruta si quieres mejorar el rendimiento de tu corazón vierte tres cucharadas de las flores de pitahaya en medio litro de agua y lo pones a hervir 10 minutos luego lo retiras del fuego cuelas el té y tomas unas tres tazas al día si tienes problemas estomacales hierve los tallos de pitahaya en un litro de agua durante 10 minutos luego cuelas el resultado final y tomas tres tazas a lo largo del día sígueme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales y disfrutes de una excelente salud gracias por ver este vídeo espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales mi intención es ayudarte y por favor compártelo con alguien que sepa le será de gran ayuda suscríbete a mi canal para que formes parte de esta gran familia canal vida saludable te muestro dos formas como puedes hacerlo en esta parte donde está señalando la flechita tú te diriges con el cursor del mouse y ahí te va a dar la opción de suscribirte otra manera de hacerlo es dirigiéndote en la parte de abajo del nombre del canal ahí le da a suscribirte y una vez que esté suscrito le da esta campanita y le vas a decir enviarme todas las notificaciones de este canal y le das guardar los quiero mucho a todos les mando un fuerte abrazo grandote bye bye y y y y y